Miserable De la cara Que yo como tú Soy gente de barriada No fue una mujer La que engañaste Fue la niña de la casa Que enredaste Miserable No la humille Por unos pesos más que tiene No le pinjas Sé un poco más hombra Y te la cara Conmigo por Dios Que te sale bien cara No fue una mujer La que engañaste Es mi niña y no hay razón Para perdonarte Miserable 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 ¡Gracias!